EventSight es la aplicación de las ferias y fiestas en el país. Esta vez, revisaremos sus funciones en el marco del carnaval de blancos y negros que se celebra en Pasto del 2 al 7 de enero. Una vez estás en la pantalla de inicio, puedes ingresar a la aplicación con tu email o con tu usuario de Facebook. Una vez estás adentro, la aplicación te mostrará la lista de eventos asociados al carnaval. Ahí podrás consultar horarios, fechas y lugares para que te programes. En el ítem de turismo puedes revisar la información sobre los lugares más destacados de la región. Incluye georreferenciación y una reseña para que te hagas una idea. Consulta la sección de noticias para estar al día con la actualización del carnaval y entérate de lo que va pasando. En la opción de hoteles puedes revisar los lugares que están disponibles para que te hospedes. Verás la calificación que tienen por parte de otros usuarios y puedes observar fotografías del lugar. Comparte tus imágenes en la galería de la aplicación y revisa las fotos que otros usuarios han publicado. Descarga EventSite y sácale el jugo a las ferias y fiestas del país. EventSite es otra aplicación de la familia Apps.com ¡Suscríbete al canal!